En el año 43, me llamo Tomás Martínez, nací en Totana, Murcia, en el año 43. A los cuatro años nos vinimos para acá, bueno, me trajeron para acá mi familia, yo soy de una familia que en aquel entonces éramos seis hermanos y por las cosas de aquellos entonces de la miseria, pues nos tuvimos que venir aquí a Cataluña, yo con cuatro años. Me vine y el primer sitio donde estuve viviendo fue en Las Cos, la travesera de Las Cos, delante del campo, lo que hoy es Campo de Barcelona, que antes era una bóbila, y ahí estuve viviendo un año. Al año nos pasamos a Hospitalet, vinimos ya a vivir a Hospitalet y ya me he criado en Hospitalet hasta la fecha. Desde que vine a Hospitalet hasta los ocho años, pues fui volando de colegio en colegio, unas veces iba, otras veces no, porque no había medios. Y total, que pocas veces he ido al colegio, es decir, prácticamente nunca he ido al colegio. A los ocho años comencé a trabajar en varios sitios, los voy a enumerar un poco. Estuve haciendo cuerdas de hilador, estuve haciendo de pastor también en Hospitalet, con un rebaño de cabras que fue mejor olvidarlo, porque me las dejé en el campo y me fui y se quedaron las cabras solas. Después estuve trabajando en la agricultura, como aprendí en el campo, espantando pájaros, hablando en plata. Iba con una campana y cuando los pájaros se tiraban al trigo, yo tenía que tocar la campana para que se largaran. Eso aquí en Berviche, donde hoy está el Hospital de Berviche, que antes era tu campo, pues ahí. Después, a los nueve años ya, entré a la fábrica al vidrio, trabajé en la fábrica al vidrio casi en todas las empresas que había en Hospitalet y algunas en Sants, hasta los catorce años. A los catorce años entré a trabajar en la primera empresa que entré fijo, fue en el Trinchet, una empresa del textil de aquí de Hospitalet, muy famosa en Hospitalet. Trabajé un año, al año siguiente me cambié a Cambayó, que era también de lo mismo, era revolvero, era el que cargaba, ponía las canillas, los tambores para los telares. Y después de Cambayó, ya me metí, digamos, en el oficio que ha sido el que he tenido siempre, desde aquella fecha. Bueno, estuve también unos días trabajando un tiempo en la construcción, meses también salteados. Y ya en mi oficio, pues entré de impresor, de hacer rótulos metálicos, imprimía rótulos metálicos. Y ahí estuve hasta que cerraron la empresa, ya en el 78 que la cerraron, estuve trabajando ahí. La empresa se llamaba Tensa, técnica de embellecedores metálicos. En esa empresa ya tuve el primer, digamos, enfrentamiento a nivel sindical, porque yo me creía que me tenían asegurado. Y resulta que caí de baja, fui al médico, el médico me atendió bien. Y bueno, y a las dos semanas de estar de baja, le digo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Quién me da mi dinero? ¿Quién me paga? La empresa me pagó la primera semana, pero la segunda no. Y entonces me di cuenta que no me habían asegurado. Y ahí fue donde empezó mi esto sindical. Un sindical de decir, bueno, me están jodiendo y yo tengo que hacer aquí algo. Y entonces fue la primera demanda que puse en magistratura contra una empresa por no haberme asegurado. Y aquello me levantó la liebre. Y me levantó la liebre en función de que en esa empresa trabajaba un compañero conmigo, ya una persona mayor, que había sido comandante, el rojo, y se había ido, digamos, a Francia. Se tuvo que irse a Francia, pero en aquel entonces ya hubo aquellos cambios que dejaban que vinieran los... Y vino. Y ya aquel hombre ya me iba explicando la batalla de lo que era la república, de lo que era, digamos, el franquismo. Yo ya estaba un poco rebelado en contra de eso. Pero ya con aquel hombre me fue explicando y fui tomando conciencia de lo que era, digamos, la situación actual que era el franquismo que había, la dictadura. Porque el franquismo no es nada, era dictadura. O sea, franquismo no significa nada, a mi modo de ver, era dictadura, fascista. Y yo entonces, ya a partir de entonces, me fui a la mili. Cuando vine de la mili ya me presenté como enlace sindical en aquel entonces. Ese hombre me ayudó para que saliera el enlace sindical. En la empresa éramos 80 trabajadores, 60 mujeres y 20 hombres. Las mujeres eran de una edad entre los 18 y 25 años. Porque no las cogían ni más jóvenes ni más mayores en esa edad. Y entonces, a partir de ahí, pues fue cuando ya me interesé por el tema sindical y por el tema directamente de la reivindicación de la sociedad, vaya. Y fue mi empresa. Una de las cosas que primero se hizo fue la negociación del convenio, en el cual, tengo que decirlo, a veces hay contradicciones, que si fue indio o no, pero fue mi empresa la primera, que conseguí hacer un convenio donde la mujer ganara igual que el hombre al mismo trabajo. Mismo trabajo, mismo sueldo, mujer-hombre. Eso llevó consigo una serie de rechazos por parte de los hombres. Incluso me quisieron pegar. A punto estuvieron de pegarme. Pero hablando con ellos, pues les hice comprender que aquello no era rebajarles a ellos el sueldo, sino incrementárselo a la mujer porque se lo merecía tanto como ellos porque estaban desarrollando el mismo trabajo. Y bueno, lo entendieron. Con muchas pegas y tal, pero lo entendieron. Tengo que decir que para hacer aquello también fue una de las primeras empresas donde tuvimos que hacer paros intermitentes para poder tirar adelante ese convenio. ¿Se acuerda del año? En el año este era, pues, lo pasan las fechas, no estoy muerto, pero seguramente fue en el año 73-74. En aquel entonces ya en la empresa, como éramos una empresa de más de 50 trabajadores, había lo que se llamaba el comité de empresa. En aquel entonces no era comité de empresa, era jurado de empresa. Y yo era el presidente del jurado de empresa. Entonces llegó que había que negociar el convenio provincial del metal. Claro, esto lo negociaba en el sindicato vertical. Pero yo como era delegado iba a las asambleas. Y la forma de que se planteaba lo de la negociación del convenio no me parecía una forma digna, porque aquello era un chanchullo. Y yo siempre protestaba las asambleas. Protestaba las asambleas y eso que llevo consigo, que una serie de compañeros, que después fueron compañeros, me descubrieron, por llamarlo de alguna manera. Pero eso fue antes del 74, eso fue en el 69-70 aproximadamente. Y entonces me fueron detrás mío diciendo que coño, que si les gustaría, me gustaría desarrollar un poco más la forma de ser mía, que yo les había gustado porque tenía una conciencia social muy abierta y que tal, que cual. En definitiva, que eran compañeros que estaban en comisiones obreras y me invitaron a alguna de las reuniones. Yo fui a las primeras reuniones y dije, bueno, esto es ser comisiones obreras. Entonces lo que estás haciendo son las comisiones obreras. Y dije, bueno, pues si son, contad conmigo que lo he estado haciendo hace mucho tiempo, pues soy también miembro de las comisiones obreras. Y ahí ya fue cuando directamente entré a las comisiones obreras. Esta comisiones obreras, en aquel entonces ya se tomó la postura de que había que derrotar al sindicato vertical y entrar los miembros de que éramos delegados en aquel entonces del vertical a saltar el sindicato vertical y hacernos con los máximos cargos posibles dentro del sindicato vertical. Así se hizo, se estuvo hablando con todos los trabajadores de todas las empresas y todos los delegados. Lo cierto es que cuando se hicieron las elecciones para hacer la dirección del sindicato vertical y eso fue, me parece que ya era. ¿En el 75 o en el 74? En el 75, pues entonces salí presidente del sindicato vertical. Me eligieron en hospitales, presidente del sindicato vertical del Meta, del sindicato del Meta. Es decir, presidente de la UTT del sindicato del Meta. En aquel entonces, entremos de comisiones obreras, era el compañero Antonio Ruiz de la construcción, el compañero Antonio Ventura de químicas, el José Antonio de artes gráficas, el de la madera no me acuerdo ahora, no me acuerdo, y dos o tres más de ramos más pequeñitos, pero que entremos en el sindicato vertical. Aquello no fue muy bien, no fue muy bien porque en aquel entonces había un conflicto laboral muy grande, un cierre de empresas, la Forza, en el Bajo Llobregar, una empresa del metal, bueno, era una fundición, y había encerrado, y los trabajadores estaban encerrados dentro de la empresa, ya llevaban mucho tiempo, y como movimiento obrero en aquel entonces, tuvimos que tomar una postura, y fuimos los partícipes de hacer la primera gran huelga general, aquí en hospitales, en apoyo a los compañeros del Bajo Llobregar de la Forza, que estaban enterrados. En aquel entonces se paralizó todo hospitales, nosotros nos creíamos que íbamos a ser unos cuantos, pero no, no, se paralizó todo hospitales, toda la carretera del medio, y fue un orgullo, fue un orgullo porque, no solamente que nosotros ya íbamos de piquete, sino es que no hacían falta los piquetes, a medida que íbamos pasando, sobre todo la carretera del medio, toda la zona industrial de hospitales, a medida que íbamos pasando, iban abriendo las puertas, saliendo los trabajadores, sin necesidad de invitarlos a que salieran. Aquello como puede ser, como nos dio una moral enorme, grandiosa, y yo creo que aquello fue el gran punto aquí en hospitales del movimiento obrero. También es cierto que nos apoyaron también los partidos políticos que había en aquel entonces, sobre todo el SUC, pues el SUC, la ORT, desde izquierda, izquierda, el SUC no, porque entonces no existía, no estaban en hospitales. Eso era en el año ya 75, 75. Todos éramos clandestinos todavía. Se sabía que estaba, porque ya estaba un poco descubierto, pero ya esta Asamblea de Cataluña ya existía, ya existía. Y entonces, yo también ya era militante del SUC. Y bueno, y todo fue muy bien. Mira si fue bien que, a continuación de eso, se planteó la negociación colectiva del convenio del metal, de la provincia de Barcelona. Y claro, tuvimos el primer enfrentamiento con los verticalistas. Entonces, estaba el alcaina caballero, que era el presidente del sindicato provincial del metal, en Barcelona, y que era franquista. Era franquista y claro, no podíamos estar de acuerdo en la negociación. Fue el primer convenio democrático que íbamos a negociar. Y claro, tuvimos enfrentamientos. ¿Esto qué pasó? Que convoquemos una huelga general. Convoquemos. Cada localidad convocaba. Yo como un hospitalete, era el presidente de la UTT, pues como presidente, convoqué. Era ilegal convocarla, pero yo la convoqué. Eso llevó consigo mi detención, porque tuve que firmar la convocatoria. Como Tomás Martínez, eso llevó consigo que, a la mañana siguiente, de firmarla, salgo de la empresa y al subirme al coche, me se acerca a la Guardia Civil, con metralleta en mano por la ventanilla, que, ¿cómo me llamaba? Digo, Tomás Martínez. Y después queda detenido. Y me llevaron detenido. Todos los días, se hizo una manifestación en un hospitalet de unas 3.000 personas que salieron a la puerta del ayuntamiento desde delante del cuartel de la Guardia Civil para que me soltaran, la cual tuvo que intervenir en la Casa de Hospitaleta en aquel entonces, que no era la España montada, no era. Era el otro que había de suplente porque la España montada estaba afuera. ¿El Cap de Vila? El Cap de Vila. No, sí, sí, el Cap de Vila. No, el Perelló. Perelló. Era el Perelló. Y entonces, tuvo que ir al cuartel de la Guardia Civil a hablar por mí y tal. Bueno, el caso es que habló, me evitó que me pegaran porque me iban a dar ya, pero al llegar él evitó que me pegaran y me dijeron que me soltarían y que la gente se fuera para casa que me soltaría. Yo tuve que hablar con compañeros para que la gente se fuera para casa y que me iban a soltar. Y bueno, en vez de soltarme, lo que me llevaron fue al calabozo del juzgado. A la mañana siguiente, pues, me llamó el juez, un tal juez Molina, que era una persona que nos defendía. Nos defendía, era un buen elemento. Yo creo que era de izquierda, pero bueno, en aquel entonces era juez. Y me dijo que si me ratificaba en todo, lo que yo había declarado en el cuartel de la Guardia Civil, y dije que sí. Entonces me dijo, bueno, pues te marchas para casa y ya te llamaremos. Bueno, y me marché. Por cierto, que al marcharme, era el día de la huelga, del metal, tuve que darle la vuelta a casi todo hospitalet para llegar a la empresa, pues me estaban esperando la empresa, porque la policía había hecho recorrido que yo podía hacer del cuartel de la Guardia Civil a mi empresa, lo tenían copado. Y un todo y más vertieron y tuve que esquivarlos por otro lado. Pues se hizo una gran huelga general, también se hizo una gran huelga, la cual, mira si se hizo bien, que tuvimos, tuvimos que ir, pudimos ir, andando desde hospitalet hasta la vía Laetana, en manifestación. Fue la primera, en el metal, fue la primera manifestación aquello que recorrimos, después sintieron más, pero esta fue la primera. Y que fue muy bien, y negociamos un convenio en el cual los trabajadores se quedaron bastante satisfechos. Hubieron los pactos de la Moncloa y después ya hubo una cosa que, bueno, que esto nunca he sabido asimilarlo, porque yo digo por culpa mía, pero no fue culpa mía, fue culpa de las circunstancias que mi empresa cerró. Cerró mi empresa por dos motivos, uno fundamental, y es que era la empresa piloto del hospitalet de los trabajadores, que lo que hacía TEMSA, los trabajadores de TEMSA, era como una medicina para todas las empresas del contorno. Y estas empresas se movilizaban en torno a las funciones que hacía TEMSA. Y eso lo sé porque lo comentaron entre los empresarios, que la unión patronal en hospitalet llegó al acuerdo de que TEMSA tenía que desaparecer, que era la forma de evitar de que otras empresas, en una palabra, de que el movimiento sindical, o obrero, como quisieran llamarle, se resurgiera. Y a través de TEMSA iba resurgiendo. y entonces TEMSA presentaron una suspensión de pagos fraudulenta y cerró. Eso llevó consigo muchas cosas, que nos encerremos los trabajadores dentro de la empresa y estuvimos encerrados ocho días. Los dos directores, tanto el de personal como el de fabricación, el de producción, se encerraron con nosotros. es decir, conseguimos convencerlos para que estuvieran encerrados con nosotros. Estuvimos encerrados nosotros, pero no éramos ya solo en hospitales los que estábamos encerrados. En esos momentos había otras empresas como Frasquerías Pedrés, que también estaban de huelga de follones y que seguidamente a la nuestra también fueron compañeros que se encerraron y que hubo manifestaciones, huelgas, hubo de todo. Pero continuando con la empresa donde yo trabajaba, ganemos la batalla. Ganemos la batalla porque no fueron capaces de sacarnos. Incluso el juez S. Molina me tuvo que llamar como máximo organista o como presidente que era en aquel entonces, me tuvo que llamar y ofrecerme que yo firmara un acta conforme yo me hacía cargo de los enseres que había dentro de la empresa con la condición de que nos quedábamos dentro. La Guardia Civil quiso tirar una vez la puerta y nos pusimos todos detrás, dijeron que la iban a volar, digo, si la vuelan, volamos todos con la puerta. Y entonces fue cuando el sargento de la Guardia Civil fue a hablar con el juez y el juez me llamó y me hizo esa propuesta que yo firmara el acta, nos quedáramos dentro hasta conseguir lo que queríamos que lo que queríamos era que nos dieran el carnet de paro para poder cobrar porque ya llevamos sin cobrar dos meses y arreglar la documentación y que nos pagaran. Y entonces dijo, pues yo os doy la facilidad de que estéis dentro hasta que se arregle eso. Y nosotros mismos, los oficinistas de la empresa, fuimos a la calle Balmes en aquel entonces y nosotros mismos en las máquinas hicimos toda la documentación para que pasara al seguro de desempleo en aquel entonces. Es decir, allí nos pusieron la pega de que no había gente para hacerlo tan de golpe y entonces dijimos, bueno, nosotros nos ofrecemos los oficinistas a llegar aquí y escribirlo, es decir, y hacer la faena. Y sí, sí, pero esto pasó, también hay que decirlo, porque cuando yo era presidente de la UTT, que era en aquel entonces, también era miembro de la Junta de Gobierno de la Seguridad Social aquí en Hospitalet y entonces allí conocí al presidente que había, que por cierto se hicieron muchas mejoras a nivel de sanidad en Hospitalet estando yo en esa Junta y no porque yo me quiera poner el mérito, sino porque había otras personas también conmigo que entre todos hicimos una presión y el presidente ese era democrático y era una buena persona y entonces hizo algunos avances buenos de decir de la Seguridad Social aquí en Hospitalet y este señor en ese tiempo la habían cambiado y la habían hecho el presidente de, es decir, el director general de la Seguridad Social que estaba en la calle Barme, un tal Jaume Escazain, Jaume Escazain y este pues cuando se enteró de lo que pasó le dije, bueno, venimos nosotros lo hacemos como queráis y entonces nos dejó y rellenemos toda la documentación y bueno, y cobremos y entonces salimos a la calle. Estando en la clandestinidad ya hicimos una ejecutiva, ya montemos la ejecutiva de la Unión en Hospitalet, siendo clandestinos ya en, arriba en Calserra hicimos la primera asamblea, la primera reunión de ejecutiva, es decir, hicimos una ejecutiva donde Jaime Valle fue el secretario general de esa primera ejecutiva Unión Local de Hospitalet, fue Jaime Valle, posteriormente fuimos los sindicatos uno a uno primeros del metal que se hizo la iglesia de San Ramón donde también nos constituyemos como sindicato del metal de comisiones obreras, también en la clandestinidad, el cual yo fui el secretario general y bueno y así se fue haciendo hasta en el 78 que nos legalizaron y ahí a partir que nos legalizaron pues ya hicimos el primer congreso de la CON aquí en Hospitalet en San José donde se hizo el primer congreso de la CON que salió José Luis López Pulla secretario general que ha durado bueno, duró muchos años y ahí ya empezamos ya a trabajar legalmente. Hay que decir que a partir de ahí fuimos avanzando yo fui el secretario general como he dicho antes de comisiones obreras del metal después Jaime Valls que era el secretario general de la Unión a los pocos años pues dejó de serlo y cogí el cargo de secretario general de la Unión lo cogí yo también tengo que decir que ya a nivel político en las primeras elecciones ya al Ayuntamiento nos presentemos como sindicalistas dentro del SUB estaba Jaime Valls Antonio Ruiz estaba yo como sindicalistas y salió Antonio Ruiz y Jaime Valls concejales pero duraron un poco duraron un poco porque los políticos no quieren que los sindicalistas o nunca han querido que los sindicalistas ocupemos cargos políticos dentro de digamos de la administración pública los momentos más no sé más importantes políticamente o que le o que le llegaron más así en su a mí lo más importante que me llegaron más dentro cuando conocí al compañero este que había sido refugiado político la impresión que me daba cuando él me explicaba las cosas fue cuando a mí más importante yo creía yo creía que tenía que hacer algo que no me podía quedar después de lo que me explicaba aquel compañero con los brazos cruzados y digo a mí me las den todas yo creo que allí fue cuando me arranqué y cogí conciencia social más que nunca por eso digo que para mí aquellos momentos fueron muy 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 importantes muy importantes y cómo cómo era su relación con esta persona en qué espacio lo conoció y pues mira en el espacio que que estábamos yo trabajaba la empresa y él entró vino de fuera y entonces yo es que yo era encargado en esa empresa eso me había olvidado decirlo que a pesar de que era sindicalista era encargado y a veces tenía serios follones porque claro hacer las dos cosas a la vez era imposible le tenía que llamar la atención a una persona como encargado y después defenderla como sindicalista que me pasó varias veces y claro aquello fue un follón pues este este compañero es el que más me apoyaba más me ayudaba más consejos me daba y esto llegó caló dentro de mí bastante esto fue fue fundamental después otro momento importante fue cuando los compañeros de comisiones obreras me me ayudaban dentro del sindicato vertical a que yo pudiera defender los los sentimientos que tenía es decir lo que yo sentía y ellos me ayudaban esto fue fundamental también antes comentaba también cuando convocaron la huelga general momentos así como en los que se mostraba la fuerza política eso son satisfacciones personales que uno se lleva es decir cuando tú quieres convocar una huelga general y más aquellos entonces que era clandestino pues tienes un miedo no sé algo que te llevas por dentro que estás inquieto una inquietud de saber si va a salir bien va a salir mal si eso llegará a buen puerto o no cuando la convocas y ves que ha sido un éxito y ves que el conjunto de los trabajadores o la gran mayoría de los trabajadores han seguido esa huelga y han respuesto con su físico en esa huelga pues tú sientes una alegría tremenda que te da ánimo para continuar avanzando y continuar peleando y tirar adelante toda clase de reivindicaciones en favor de los trabajadores eso es satisfacción que solamente uno puede notarla es decir que explicarlo es difícil pero que personalmente lo llevas por dentro y te da en sí y eso ha hecho consigo una cosa fundamental y es que desde aquel entonces hasta la fecha mi vida ha sido siempre dependiendo tanto a nivel político como a nivel sindical a los trabajadores sin ninguna remuneración es decir yo he sido secretario entre el metal y la unión local he sido 25 años secretario general y yo nunca he cobrado una peseta que eso no se lo cree nadie excepto los que me conocen los que han estado al lado mío y siempre he renunciado cuando me han dicho que me quedara liberado en el sindicato y renunciara al trabajo en la empresa siempre he dicho que no que mi puesto era trabajar en la empresa con los trabajadores y en mi hora libre ser secretario general y ser un sindicalista más de hospitales y esto con los compañeros como Jaime Báez que es siempre lo nombro a él porque aparte ha sido uno de mis padres también sindicales porque ha sido uno de los primeros que conocí en comisiones obreras y él lo sabe y bueno lo saben todos todo el que me conoce que mucha gente no se lo cree y bueno y viendo lo que lo que hay ahora pues posiblemente igual yo tampoco me lo creería pero que que se necesitan personas de de ese calibre para poder tirar adelante lo lo que hoy hace falta lo que hoy hace falta esto igual no no encaja ahora pero yo creo que que hoy el sindicato no es lo mismo que el sindicato que nosotros defendimos creo que es un sindicato que está más aposentado más a ver en el avenir y en el plan reivindicativo no cumplen lo que en su día se planteó para cuando se no legalizaron los sindicatos es decir y en esto sí que tengo yo un poco de pena de que no es el sindicato actual el que yo en su día fundé o ayudé a fundar aparte de la huelga esa que comentaba recuerda otros momentos así aparte de los propiamente personales los que son más de victorias bueno mira si recuerdo uno que que pocas veces lo he dicho pero que tendría que explicarlo varias veces una de las veces al principio cuando salí presidente del sindicato vertical claro el sindicalismo franquista no estaba acostumbrado a que los trabajadores se reunieran sin previa convocatoria y tal entonces cuando hubo que hacer una reunión urgente precisamente cuando el tema de la fuerza pues yo convoqué telefónicamente a unos compañeros esos compañeros fueron llamándose entre sí y se llenó la sala del sindicato de delegados y de trabajadores y los llenos a tope igual había 200 o 300 y los jefes del sindicato vertical pues me llamaron al orden y que entrara dentro de de su despacho y cuando estaba dentro del despacho pues se quitaron la chaqueta y resulta que llevaban pistola y no me amenazaron con ella pero me la enseñaron y me dio por reír y les dije no podéis guardarla digo si yo no salgo de aquí por el medio de los trabajadores digo vais a tener que salir vosotros vosotros mismos si no me ven salir ellos van a entrar y si no entran vosotros vais a tener que salir por delante de ellos si yo no voy primero vosotros no llegáis a la calle cuño y empezaron a darme masaje y entonces dije oh que esto ha sido un error que no otra de las cosas que también son anécdotas es que un concejal del ayuntamiento de hospitales franquistas Cantevila tenía una empresa que era la empresa Cetriza que hacían elevadores plataformas de elevadoras tractores no me acuerdo exactamente pero elevadores se hacían que era una de las empresas más grandes que había pues también tuvieron follones y los secuestraron a él y era el enemigo el enemigo empresarial más grande que yo tenía en hospitales y resulta que tuvo que llamar por teléfono a mi empresa para que yo fuera a sacarlo de los trabajadores es decir que lo habían secuestrado y quería que yo fuera a sacarlo fui bueno lo habían secuestrado lo habían retenido él decía secuestrado pero era retenido y entonces tuve que decir bueno vale vamos a negociar lo que quieren los trabajadores y te dejan salir y tuvimos que negociar pero que fue curioso que siendo el enemigo número uno que yo tenía como empresario me tuvo que llamar para que yo lo sacara del tinglado y era concejal en aquel entonces era concejal de aquí dos pistas el camp de vilas del partido del partido el único que había franquista no había otro en aquel entonces no había otro franquista bueno la época caliente la época que usted recuerda como más caliente a nivel político la que más caliente que recuerdo a nivel político es que es que a mí me gustaban más los de atrás que los de ahora porque había más movimiento mira la más caliente fue antes de legalizarnos por ejemplo cuando hacíamos la manifestación en el Paso de Gracia por el estatus de Cataluña allí me pegaron pero yo aquello para mí me gustaba y la manifestarme a favor del estatus de autonomía de Cataluña y en una de esas veces que nos manifestemos me engancharon entre el paseo entre la calle el paseo de Gracia era paseo de Gracia la calle la calle ancha que hay que cruza la calle Aragón y el paseo de Gracia calle Aragón y allí me pillaron en una portería entre dos grises y me pusieron a gusto desde entonces que los brazos no me han funcionado bien porque yo paraba todos los golpes con los brazos y al mañana siguiente cuando llegué eso fue un domingo la mañana siguiente me pude escapar corriendo y al mañana siguiente cuando fui a la fábrica tuvieron que las mujeres y los hombres darme baños de paños calientes porque tenía los brazos y eso eso era eso era la emoción también una de las emociones grandes fue cuando el primer el primer la primera reunión que se hizo ya cuando legalizaron que se celebremos el Samboy el Estatuto Autónomo de Cataluña también yo pues mira si fue emocionante que fue el capó de un coche metido no cabíamos todos en el coche y dije bueno pues uno tiene que ir en el capó y me metieron en el capó y fui de aquí a Samboy en el capó del coche para digamos para estar en la manifestación pues una contestación donde se celebraba el primer Estatuto de Cataluña de libertad y los autocares que fuimos a Madrid ah bueno como anécdota es que hay muchas y es difícil acordarse de todas como anécdota cuando el estatuto de los trabajadores que fuimos en autocares de aquí de hospital bueno de Barcelona a Madrid a manifestarnos en contra del estatuto de los trabajadores del estatuto de los trabajadores y lleguemos a Madrid estaba lloviendo pero a Mare nos metieron en la casa de campo en una ondonada y pensamos que allí nos ahogábamos porque allí no había forma de cubrirnos del agua con las pancartas nos teníamos que cubrir y aquello también fue emocionante la cantidad de autocares yo hablo de aquí de Cataluña que fuimos pero era de toda España aquello fue emocionante ¿El motivo era? el motivo era protestar estar en contra del estatuto de los trabajadores porque el estatuto de los trabajadores comisiones obreras nunca estuvimos de acuerdo en ese estatuto por el cual había muchos artículos que nos perjudicaba que retrocedíamos en las mejoras tanto económicas como sociales que habíamos conquistado en la lucha día a día y ese estatuto retrocedía en muchas cosas entonces por eso fuimos a manifestarnos de toda España entera en contra de ese estatuto que nada más lo firmó la UGT y el PSOE lo demás ningún partido político lo firmó ni ningún sindicato solamente la UGT y el partido socialista el pacto de la Moncloa también fue una cosa que para mí personalmente mucha gente estaba en contra del pacto de la Moncloa yo personalmente tengo que decir que el pacto de la Moncloa si no fue un acierto pero sí fue la forma de en aquel entonces contestar contentarnos un poco los trabajadores porque nunca nunca en la historia he visto yo que una reivindicación suba un 25% como en aquel entonces subió de golpe los pactos de la Moncloa fueron un acuerdo que ya digo mucha gente estaba en contra pero mucha gente incluso dentro de nuestro propio partido había gente que estaba en contra y otro a favor de los pactos de la Moncloa las reivindicaciones de los 90 como las reivindicaciones de los 90 bueno han sido yo creo buenas buenas porque hemos ido consiguiendo cosas hasta hablas de los 90 de los 80 a los 90 de los 90 en adelante no hemos recuperado nada si yo diría que hemos perdido mejoras conseguidas de los años 80 los años 80 fue una época de reivindicación bastante buena por la cual hicimos también dos huelgas generales se hicieron dos huelgas generales y estando gobernando los socialistas es decir con los socialistas se han hecho más huelgas generales que gobernando la derecha y conseguimos cosas buenas a partir de los 90 yo creo que se han ido perdiendo reivindicaciones en la negociación que habíamos conseguido antes y hoy en día estamos en reivindicaciones más bajos que teníamos en los 80 por ejemplo esto de los contratos basura antes no existía la reforma laboral que han hecho yo creo que yo personalmente habrá compañeros y personas que pensarán lo contrario yo personalmente pienso que ha ido en contra de los intereses de los trabajadores los salarios han perdido poder adquisitivo con respecto a aquellas fechas han perdido poder adquisitivo los despidos son más baratos que los años 80 los años 80 los despidos eran 45 días y si era por expediente de de crisis pues normalmente eran los 20 días que daba el fondo garantía salariales más la negociación que se hacía con la empresa y siempre se obtenían sobre los 35 o 40 días en la negociación hoy en día ni te da los 45 por un despido improcedente ni por un ERE que ahora le llaman ERE te dan nada más que lo que marca el fondo de garantía los 20 días por año y punto por eso digo que en ese sentido hemos perdido reivindicaciones sobre las coordinaciones que generaban con otros grupos o la forma que tenían por ejemplo con la unión de payesos si como un acompañamiento a la creación o como fue hombre con la unión de payesos el contacto que yo he tenido fue a través de la unión local de hospitales conjuntamente con el ayuntamiento y la unión de payesos de Lleida el contacto más directo que fuimos a negociar con ellos que para el verano para recogida de la fruta cogieran podíamos mandar parados de linenda aquí de hospitales a trabajar allí ese fue ese es lo más lo más directo que yo he tenido 92 si lo más derecho que yo he tenido con la unión de payesos porque aquí en hospitales desgraciadamente la unión de payesos no ha tenido fuerza nunca bueno nunca pues si toda su industria no hay agricultura por eso la unión de payesos en hospitales no y el contacto que yo he tenido fue ese ¿cómo resultó eso? pues eso resultó que lleguemos y no me acuerdo ahora el pueblo que estuvimos me parece que era en en un pueblo no me acuerdo estuvimos con la con la dirección de la unión de payesos y le hicimos pues la propuesta esta de mandar los parados de aquí de hospitales a la recogida de la fruta lo cual ellos estuvieron de acuerdo reivindicando naturalmente que tuvieran un sitio para dormir en condiciones que tuvieran sitio para dormir en condiciones que tuvieran lo necesario que pueden tener las personas y aquí me daríamos a los jóvenes para que pero no 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 cuajó aquello no por culpa de la unión de payesos sino por los parados hospitales no no se apuntaron no tenían ganas de trabajar por lo visto de coger fruta y no no se apuntaron y fue un fracaso fue un fracaso Colbacho no se acuerda de eso Colbacho no se acordará no Colbacho mandó a un amigo de él bueno un amigo ¿cómo se llamaba? que lo veo cada día porque su nieto va también al colegio de mi nieto su hijo va al colegio de mi nieto pero que no fue un fracaso no tiro aquello para adelante no tiro aquello fue el contacto el único contacto que yo he tenido con la unión de payesos y ya para cerrar un poco si quieres ¿os puedes explicar un poco sus experiencias o sus recuerdos de hospitales de su infancia un poco? mi recuerdo de hospitales de su infancia bueno lo he dicho casi al principio que todo esto era campo no se sentía beluche todo era campo la experiencia de que mi padre era payés era segador alfalfa y bueno yo recorría de esos cinco años hasta los ocho que empecé a trabajar pues yo recorría con él con el carro en todos los campos me iba al río a pescar pero cosas de esas es decir poco porque como crío desgraciadamente no he tenido ya los ocho años empecé a trabajar y ya se me acabó la cosa de crío ya en el trabajo trabajo y trabajo poco pero lo demás pero que a mí me ha encantado me ha encantado hospitales y yo soy he nacido en Murtia en Totana pero siempre estoy orgulloso de ser hospitales es decir cuando me dices cuál es tu tierra yo siempre digo Cataluña y cuál es tu pueblo hospitales si no esto fue la huelga del metal de una de las que hubo porque hubo bastantes de la negociación colectiva del convenio del metal en el cual no se llegaba a acuerdos y entonces nos veíamos obligados a convocar huelgas pero esto aquí ya podíamos pasear por la calle tranquilamente no como las anteriores que era corriendo de dentro de la policía y esto pues reivindicando las 35 horas que yo no sé aquí quién puso 32 pero eran 35 lo que pedíamos algunos se pasó eran 35 lo que pedíamos y algunos se pasó ¿cómo producían este tipo de...? pues de hecho este este boletín el responsable era José Ferrero y el otro José Ferrero y el otro ¿dónde está? Ferrero y Mariano Aragón uno trabajaba de lampista y el otro en philips este trabajaba en philips eran los dos responsables lo escribían a mano escribían a mano todo lo que querían poner y después lo llevábamos a la imprenta y lo pasaban a la hoja le pido a la hoja